En las instalaciones del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Cajamarca vienen procesos electorales importantes, rectorado, decanatos y otras instancias y justamente estamos con el presidente Luis Silva Chávez. Señor presidente, muy buenos días y nos da información de estos procesos a su cargo como presidente. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Entonces brevemente vamos a dar a conocer todo el cronograma, todas las labores que está realizando el Comité Electoral Universitario. Bueno, yo soy el presidente del Comité Electoral Universitario, este comité está integrado por siete miembros adicionales. Entonces el comité ha venido trabajando y en un primer momento estamos realizando el proceso electoral de decanos y miembros de consejo de facultad. Es el inmediato. Sí, entonces mire, el primer proceso de elecciones va a ser las elecciones para decanatos. En la actualidad la universidad tiene diez decanatos, pero dos decanatos han sido elegidos recientemente, o sea, ellos están vigentes. Lo que tenemos que realizar son ocho elecciones de decanos. ¿Para qué tiempo? Este, el periodo es, de su vigencia es tres años. Ya. Ya, entonces mire, nosotros ya el día ocho de febrero pasado, hemos ya, a través de la página web de la Universidad Nacional de Cajamarca, se ha dado ya a conocer todo el cronograma de elección de consejo, miembro de consejo de facultad, de decanos. Entonces, y ahí tenemos el cronograma, la inscripción de listas empieza el 22 de febrero, la publicación de listas es el 23 de febrero, la presentación de tachas se realiza en dos días, el 24 y el 25 de febrero, absolución de tachas 28 y primero de, sería absolución de tachas el día 28 de febrero y el primero de marzo. Publicación de listas hábiles sería el 2 de marzo y la cierre de campaña, el cierre de campaña electoral tendría hasta la fecha del 8 de marzo. Entonces, para, para tener en cuenta el proceso de la pandemia, la pandemia, lo que se ha determinado es, el comité electoral ha tenido bien, hacerle elecciones un día por cada facultad, ¿correcto? Para no hacer la aglomeración de todas las ocho facultades en un solo día, presencial, de forma presencial. ¿Esa elección cuándo es? Ya, entonces, vamos, le voy a dar a conocer, iniciamos el proceso electoral con la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, el 9 de marzo del presente año, la hora de elecciones va a ser 8 de 8 de la mañana a una, pasa a la una, y como usted manifiesta, es voto directo presencial, ¿correcto? Entonces, el proceso, empezamos con la Facultad de Seca, el 9. El día 10, en el mismo horario, viene la elección de decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. El día 11, elección de Ciencias Agrarias. El día 12, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El día 15 de marzo, 12 de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El día 16 de marzo, viene a ser la elección de la Facultad de Educación, y cerramos el día 17 de marzo, con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Pecuarias. Entonces, tenemos el proceso electoral de las 8 facultades, se realiza del 9 de marzo hasta el 17 de marzo. El tema del rectorado. Ya, correcto. Es otro de los temas que hemos visto, ya muchos candidatos. Sí, 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 correcto. ¿Cómo va este proceso? Mire, nosotros, según el estatuto y el reglamento de las elecciones, tenemos unos plazos que se tienen que cumplir adecuadamente. Y nosotros, antes, disculpe para hacer el cronograma, antes de irnos al rectorado. Entonces, una vez terminado, en el mismo día, se hacen las elecciones de los decanos y los miembros del consejo de facultad, correcto, los mismos días, con sus respectivas. Luego, nos toca la elección del director de posgrado. Que en la próxima semana, el día jueves o viernes, ya debemos estar ya lanzando la publicación con el cronograma, las fechas correspondientes, correcto. Eso ya también el día miércoles o jueves, ya estamos finalizando ya todos los formatos, cronograma para ya lanzar el cronograma de la elección del director de posgrado. Posteriormente, viene la elección del rector, del rectorado. En eso, nosotros, todavía, como comité electoral, lo estamos analizando profundamente y viendo que las elecciones de abril, las elecciones presidenciales es el 11 de abril, estamos analizándolo muy bien para hacerlo posteriormente a las elecciones presidenciales. ¿Porque había una fecha probable o todavía no había...? Estábamos, todavía no ha habido fecha definitiva. No se ha sacado, todavía no ha sacado, porque nosotros tenemos que cumplir el reglamento que para elecciones hay que elaborar 30 días antes. O sea, se hace la publicación, dentro de los 30 días, según el estatuto y el reglamento del comité electoral, se realiza la elección. ¿Cuándo le correspondía esta elección para el rectorado? No recuerdo, ya debería haberse realizado en el mes de febrero. Febrero debería haberse realizado. Este mes sí va a realizar, pero... Este sí, pero programas de pandemia, por problemas... ¿Y también las elecciones? Y también por las elecciones presidenciales que nos han llevado a tener un poco de análisis. Y este... Pero sí, el proceso, la selección se va a realizar posteriormente. Lo estamos analizando. Debe ser una semana o dos semanas después del proceso. ¿Abril o mayo? No, abril. Tiene que ser abril. Mayo ya no. No, no, no. Porque ya estamos, o sea, con los plazos estamos muy extendidos y hay un gran reclamo de que... Posiblemente nos están diciendo que nosotros queremos que las autoridades se mantengan. No, no, no es así. No, no, no va en ese sentido. Estamos... Ahí está la autonomía. Claro, nosotros estamos, sí, claro, nosotros nos han elegido y estamos analizando todo el proceso para que salga de la mejor manera. En forma presencial. En abril, sí. ¿No hay todavía listas escritas? No, no hay todavía. Es igual que, mire, como para decanos, mire, le digo el proceso, ¿no? Nosotros lanzamos la publicación, se ha lanzado el 8 de febrero y teniéndolo en cuenta a los 30 días, correcto, se hace todo el cronograma, se hace todo ahí, como le digo, ¿no? La inscripción de listas, la publicación de listas, la presentación de tachas, absolución de tachas, publicación de listas, es todo un proceso, entonces... He visto ya como 7 a 8 candidatos. No, sí, sí, los grupos ya están, sí, son... Se están organizando. Sí, ya se están organizando, ellos ya están, incluso ya ellos están haciendo sus convocatorias a sus colegas para que los apoyen, viendo, ¿no? Eso, eso es legal, eso no, no, la cosa es que todavía nosotros no tenemos un cronograma fijo. Lo que sí yo le digo es que las elecciones se van a realizar posteriormente a las elecciones presidenciales. ¿Se van a pedir algún apoyo de este caso de la OMP? Sí, no, nosotros, nosotros estamos en coordinación con la OMP, también con la Policía Nacional, todo, es todo un proceso, incluso nosotros, le manifiesto de que nosotros tuvimos conversaciones desde el mes de noviembre, diciembre con la OMP para que lo realicen en forma virtual, correcto, pero la OMP oficialmente nos envió un oficio que era imposible porque ellos tenían un cronograma. Y nos dijeron que, con el oficio que nos enviaron, nos dijeron que ese cronograma estaba ocupado hasta fines de marzo. Y internamente hemos ido a hacer las coordinaciones con la OMP. Pensábamos en marzo, pero nos vienen las presidenciales. De presidencial posiblemente hay una segunda vuelta y posiblemente nosotros le estaríamos atendiendo en el mes de julio. Imagínense, oye, entonces, ¿qué va a decir la población estudiantil? Los docentes van a decir, ah, no, quieren que los rectores, que el rector se perpetúe en el poder. Y eso no es así. La OMP, por sus actividades, es imposible en real. Pero ya teniendo la experiencia del examen de admisión que se hizo de forma presencial, viendo todos los protocolos de pandemia, hemos decidido hacerlo de forma presencial. También nos estamos haciendo coordinaciones aquí con Bienestar Universitario para que el protocolo sea lo más correcto posible que el proceso lleve, teniendo en cuenta este proceso de pandemia. Digo eso, sobre todo la transparencia, porque los protocolos de la región Cajamarca y de todas las autoridades van a estar, porque se va a elegir al nuevo rector. Al nuevo rector, que no, cinco años, sí, sí, cinco años, sí, cinco años, sí, sí, y ese es un, ya, decisiones. Porque el gobierno se ha percibido ya la fiesta democrática que empieza aquí en la universidad, candidatos, propuestas. Sí, es así. Es rector, rector académico y de investigación. Sí, 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 ahí es un solo día. Por plancha se eligen ahí las tres autoridades. Ah, y para culminar, le digo que una vez ya ha terminado el proceso de la elección del rector, nos falta todavía otro proceso seleccionario que es de asamblea universitaria. Con eso estaríamos combinando nuestra labor del proceso seleccionario del presente. Muy bien, ¿qué decirle a los estudiantes universitarios, a sus colegas y a la región Cajamarca? Lo que exige es transparencia. Mire, no tenga, hay que tener mucho en cuenta que aquí estamos nosotros, el comité está trabajando de una forma más transparente. Lo que yo sí le digo a todos los candidatos. Tiene el nombre de los comités, brevemente, por favor. Me parece que, ¿quiénes conforman los siete miembros? Ah, sí, 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 lo tengo acá. Vamos conociendo quiénes son los... Sí, ya mire, el presidente que habla Luis Octavio Silva Chávez, le cae mi persona. Aida, la magistera Aida Cristina Cernaldave, el doctor Carlos Moreno, Enrique Moreno Huamán, la obstetricia María Elena Obregú. Es en docentes. Ah, no, también hay un docente. David Moisés Zabaleta Chimbor. Esos son los docentes integrantes del comité electoral. Y en alumnos, en estudiantes, los integrantes son tres. Joselito Fernández Torres, Lisette Aurora Santa Cruz Castañeda y Estefana y Trinidad Chumas. Bueno, es importante que se muestre también, pues, ¿no? Y esperamos algún momento. Sí, eso sí, sí, con todos los miembros, solo que por estos problemas nos estamos turnando y un día estamos alternando, viene un integrante, por ejemplo, el día de ayer no pude porque tenía que hacer unas coordinaciones con la EOMPE, entonces tenemos aquí un secretario que también ha ido a entregar unos oficios. Pero, como le digo, yo haría un llamado a los estudiantes, a los docentes, para que de una manera consciente analicen las propuestas de los candidatos porque todo esto siga siendo la Universidad del Norte del Perú, que nuestra universidad siga siendo una de las mejores del Norte, no solo del Norte, de todo el país, ¿no? Oye, lo cierto es que también tiene la acreditación, o sea... Sí, 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 trabaja, sí. El rectorado tiene muchos compromisos. Sí, de hecho, eso sí, eso ya tiene que ser, ya en sus planes de trabajo ya tienen que presentar ellos sus propuestas y que el alumno se haga presente en el momento de elecciones porque se va a hacer en forma virtual. Doctor Luis, mañana están de fiesta también, hemos visto que todo va a ser virtual, el aniversario de la universidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. Gracias a usted y saludos para todos y a cuidarse bastante, a cuidarnos bastante y muchas gracias por la entrevista. Regresamos con más Sportafolio Periodístico en cualquier momento.